Hola amigos y amigas Mirad que mata de tomate Menudo esqueje Ya mismo están en flor Ya he sembrado casi todos, mira Bueno, casi todos, no, anda que hay pocos Todavía quedan Vamos a sembrar, voy a dar hoy Tres consejos para sembrar los tomates Y mirad que calabazas más gigantes que Me trajo un amigo Calabazas gigantes, las pipas son muy grandes Mirad aquí se aprecia Que esto lo sembré el otro día Se hace el surco Como siempre, igual que el año pasado Se hace una regatilla Para luego regarlo Y ya luego una vez que ya crezcan Pues esto se cava Y la tierra Se le echa Se le arrima y se le hace ya el surco grande Entonces vamos a empezar Consejo número uno Las hojas estas Estas dos hojas Son las primeras Que nos salen del Cuando sale la semilla La hoja inicial Esa hoja ya no vale, pana Por fuera Quitamos la hoja Segundo consejo Enterrar bien las matas Por lo menos hasta aquí Bien enterrada Que ya luego tienen tiempo De subir para arriba Y yo en tercer lugar El estiércol se lo echaré ya Una vez que Bueno, que ya se ven que han cogido Pero cuando ya estén un poco más grandes Que Para que no se quemen Así, bien Un buen agujero Hoy no está en cámara Tengo que hacerlo yo Así Bien enterrado Y se le aprieta un poco Y cuando estén todos Y cuando baje el sol Que todavía le queda Lo regaremos Y ahora os enseño allí Los otros que tengo allí Mirad Es que es de todos De todos los tamaños Aquí he cogido una haba Y aquí tengo lechugas también Y alubias Que aquí hay un caracol Que mira Por aquí tiene que haber un caracol Que se está comiendo Estos golpes Ahora agua Y luego muy importante Y ahora no porque Dentro de muy poco Lo voy a acabar Y hago el surco Pero cuando ya lo tenga preparado Un acolchado O un plástico O algo Porque así Se gasta mucha agua Y sale mucha hierba Aquí tengo unos pepinos Y aquí con este agua Estoy regando los pepinos Y eso Y luego lo cierro Y el goteo Aquí están los tomates Lo bueno Muy bonito Muy bonito ha quedado Y este es el árbol Que salió en los tomates Del año pasado Un año tiene el arbolillo este ¿Qué os parece? Me lo cotonero Amigos y amigas Me tiene el huerto El gato trillado Menos mal que pesa poco Mira ahí se ven todas las huellas Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo